Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez te traemos el avance del capítulo 56 de la telenovela María Mercedes que será transmitida por el canal de telenovelas. Manuel le ruega a Magnolia que cuide de sus hijos si él muere, ella le dice que no le pida hacer semejante cosa porque no es nadie, Manuel la llama por su nombre María Magnolia diciéndole que la reconoce. Por otro lado Meche está enterada de la situación de su padre y Jorge Luis le pregunta dónde va, ella le responde que su padre está muy enfermo y su marido le dice que la va a llevar. Mientras tanto Manuel le pide a Magnolia que se quite los lentes y la peluca, ella le obedece pero le pregunta cómo lo reconoció, su ex marido le responde que se fijó en todos los detalles y en la atención que ha tenido con sus hijos e incluso con Memo, Magnolia se recuesta en su pecho suplicando que la perdone, Manuel le pide que cuide a sus hijos ya que desearía reunirlos a todos y contarles que ya su madre está de vuelta. Magnolia expresa que hará todo lo posible por recuperarlos, su ex marido le dice que debe ganarse nuevamente su cariño para que ellos puedan perdonarla, ella así se lo promete y luego llegan Doña Filo y Candy en asombro de verla llorando sin peluca, Magnolia les hace saber que no tiene nada, solo la preocupación de ver a Manuel tirado en la cama. Jorge Luis le comunica a su familia que Meche se fue a ver a su padre porque se puso mal, Malvina expresa que ella estaba enfermo, Jorge Luis les pide que vayan a visitar al padre de María Mercedes pero su madre se niega a mezclarse con esa gente, Dignan le dice a su hermano que lo acompañará pero Malvina le prohíbe salir de su casa, del mismo modo Meche llega a casa de su padre y le pregunta a Candy porque no le avisó desde antes, ella le comenta que Don Manuel no quiso que llamara a un médico ni los molestara, Meche expresa que todo es culpa del Memo y entra a la habitación muy triste diciéndole a su padre que ya está con él, pero Manuel le menciona que puede llamar al padrecito porque se está muriendo, por otra parte Fabiola regresa a casa y Malvina le pregunta que estuvo haciendo en estos días, ella le informa que estaba buscando departamentos para poder instalar su consultorio, Dignan la felicita porque va a tener su trabajo, Fabiola les dice que va a tener mucho dinero en poco tiempo, luego Malvina le pregunta por cuáles causas se puede retener a una persona en un manicomio, Fabiola le explica que eso sucederá cuando la persona es violenta y se hace daño a sí misma o a otros, Malvina le inventa que está preocupada por la billetera ya que el asunto de los jarrones y los vasos por lo que desea protegerse de un posible ataque, Dignan le pregunta cómo está segura de que María Mercedes esté haciendo todo eso y le informa a Fabiola que su hermanito Jorge Luis se ha reconciliado con Meche, tanto que ahora sí pasaron una luna de miel verdadera, Malvina le comenta que no diga necedades ya que Jorge Luis solo estaba fingiendo pero Dignan no le cree, Rosario ha visto a su padre pero les informa que debe irse a trabajar, Manolia le suplica que no se vaya y acompañe a su padre, ella le manifiesta que la pueden regañar pero la señora le comenta que después hablará con su jefe y entre eso Manuel le pide a Meche que busque a Andresito, Doña Filo le dice que la acompañará y al abrir la puerta se encuentran con Jorge Luis, Meche se asombra al verlo y le pregunta a dónde va, su esposa le responde que buscará a Andresito en el internado, entonces Jorge Luis le dice que la llevará porque para eso es su esposo, del mismo modo Meche regresa con Andresito y este corre a los brazos de su padre, Manolia le pide a Dios que le dé valor ya que pudo ver a su último hijo, luego le agradece a Jorge Luis por haber acompañado a su esposa, este le responde que es su deber, mientras que Manuel le insiste en querer ver a Memo, Manolia le dice a Meche y a Jorge Luis que hablen a solas, luego les menciona que ella tratará de hablar con el abogado para que puedan darle el permiso al Memo, luego Meche le dice a su esposo que la señora se ha comportado muy bien con ellos, Jorge Luis se dice a sí mismo que la señora le recuerda a María Mercedes, por otra parte Malvin está desesperada porque su hijo no ha regresado y exclama que la billetera se lo quitó, así que manda a llamar a Cordelio y le pide que le avise en cuanto llegue su hijo, por otro lado Manolia se reúne con el abogado y le pide el favor de sacarle un permiso al joven detenido Guillermo para que pueda ver a su padre porque se está muriendo, él le dice que hará todo lo posible dejándole en claro que no cualquier persona hace eso por un extraño, Manolia le hace saber que tiene un hijo y sabe lo que es el dolor, luego en su casa Rodolfo le pregunta a su mujer por qué no come, ella le responde que pueden ser los nervios pero asegura que no tiene nada, su marido le exige a que vaya al doctor porque no entiende su preocupación si solo está con él y su hijito, María Mercedes está muy angustiada al ver a su padre a punto de morir pero Doña Filo le pide que descanse, Candy expresa que al menos ella queda con sus hermanos porque ella quedó solita, a lo que Meche la abraza y le hace saber que siempre la va a cuidar y a donde vayan sus hermanos también la llevará, Candy le pregunta si la va a llevar a su casota, su amiga le hace ver que esa también es de ella, Candy le pide que mejor se queden en esa casa y no vayan a ningún lado, agradeciéndole por todo lo que ha hecho por ella, Jorge Luis le pide a Cordelio que le avise en cuanto suene el teléfono y sea una llamada de la señora María Mercedes ya que si lo necesita se irá de volada, él le dice que así lo hará, Jorge Luis le informa que lo levante a las 7 de la mañana y que además va a dormir en el cuarto de siempre, de igual forma Malvina le pregunta a Cordelio si su hijo regresó a dormir anoche, este le responde que sí y que además durmió en su recámara, Malvina se alegra porque es lo que debe hacer, Cordelio opina que no debería alegrarse mucho por el divorcio, Malvina le recuerda que si él la sigue ayudando podrá deshacerse de la billetera y del mugroso de su hijo cuando nazca, Cordelio le manifiesta que todo es peligroso pero la señora le pregunta si todavía no está dispuesto a hacer cualquier cosa por tener el amor de Digna, por otro lado Berenice llama al licenciado Portales y asustada le dice que tiene poco tiempo para hablar, él le pregunta qué está pasando, esta le informa que en la casa están pasando cosas extrañas y ella piensa que quieren hacer pasar por loca a la señora María Mercedes, del mismo modo todos les preguntan a Meche qué les dijo el doctor, ella les comenta tristemente que su padrecito entró en coma y se está muriendo, hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.